Aguacate te cuenta, ¿Simón Bolívar traicionó a Francisco de Miranda o Francisco de Miranda traicionó a Simón Bolívar? Pues en este video vamos a develar la verdad de uno de los debates históricos de Venezuela más fuertes entre todos los ciudadanos. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué fue lo que pasó entre ellos dos? ¿Y qué pasó exactamente en dicha época? Pues vamos a conocer todos los detalles de este tema. Nos remontamos en el 1811, específicamente después de haberse firmado el Acta de la Declaración de Independencia de Venezuela aquel 5 de julio de 1811, pues tras esto los españoles, o mejor dicho los realistas, emprendieron una oleada de ataques hacia la recién nacida Primera República, esto con el objetivo de recuperar totalmente el territorio. Fue entonces cuando, en 1812, Francisco de Miranda asumiría la presidencia con poderes discrecionales, tras ser nombrado el 23 de abril dictador por el triunvirato ejecutivo con el rango de generalísimo y esto debido a toda su experiencia. Pues agárrate porque aquí es donde comienza todo el meollo del asunto. Francisco de Miranda asume el cargo básicamente con una Venezuela sumida en crisis, una Venezuela dividida y con los realistas iniciando ataques desde varios costados para poder asumir el poder total del territorio. Se dice que para la época, los venezolanos, los políticos, los militares y los empresarios básicamente le dieron el poder total a Francisco de Miranda debido a toda su experiencia y querían, en pocas palabras, que con esa experiencia aplastase a todos los españoles a como de lugar, pues por algo habría estado y participado en batallas no solamente en Francia, sino también en Rusia, Estados Unidos, con los ingleses, en España y muchos otros lugares más. Y es que ¿quién podría ser mejor que él? ¿Quién conoce mejor a los ejércitos extranjeros que el mismísimo soldado Francisco de Miranda? Que sabe de estrategias y que ya tenía para entonces unos 62 años con harta capacidad militar, pues básicamente lo seleccionaron a él. Tras esto, es de aclarar que el 26 de marzo de 1812 ocurrió un fuerte terremoto que acabó con gran parte de las tropas patriotas, ocasionando también desmoralización de los ciudadanos y de los soldados. Este terremoto incluso sirvió como argumento para los realistas diciendo de que esto era un castigo de Dios por estar en contra de la corona. Así que bueno, ya tenemos entonces en paralelo a un Francisco de Miranda que estaba afrontando ya varias dificultades. Y es que Francisco, entre una de las primeras decisiones que toma en la Primera República, es dejar a cargo a Simón Bolívar, para entonces un coronel muy desconocido, un coronel que prácticamente ni se sabía de su existencia. Y es que Miranda deja a Bolívar a los mandos de la fortaleza de San Felipe, ubicada en Puerto Cabello. Y presten atención en este punto. El castillo o la fortaleza de San Felipe que Bolívar había recibido, era fundamental para el ejército venezolano, pues allí se estaban guardando la mayoría de armas, municiones, objetos valiosos, e incluso bastantes alimentos de reserva para el ejército en caso de una emergencia. Y es que para la fecha, incluso en dicho castillo, en la fortaleza de San Felipe, habían también mil prisioneros realistas. Fue entonces cuando poco tiempo después, a Simón Bolívar se le ocurrió la brillante idea de partir durante unos días de la fortaleza, y dejó a cargo al subteniente Francisco Fernández Binoní. Muy mala decisión la de Bolívar, y un gran error del que poco tiempo después se arrepentiría. Y es que estamos hablando de un hombre que poco tiempo después de que asumió la fortaleza, se dejó cautivar por las promesas de los realistas, y vendió prácticamente el castillo por dinero y recompensas, además de acabar con todos los guardias patriotas, dejando libre entonces a todos los prisioneros realistas. Efectivamente, Francisco Fernández Binoní era un malhechor encubierto. Aproximadamente mil prisioneros realistas se sublevaron y tomaron el control de la fortaleza, para luego asediar la ciudad e incluso acabar con barcos de guerra a patriotas cercanos. Esto obviamente fue un golpe bastante fuerte. Simón Bolívar recibió la noticia y prácticamente quedó en shock, sorprendido. El entonces coronel hizo hasta cuanto más no poder para poder resistir y recuperar la fortaleza. Incluso comenzó con vía mediática enviando cartas para ver si le podían devolver el castillo, hasta que al final no le tocó de otra que utilizar la fuerza y mandar a muchísimos soldados a tratar de recuperarla, pero lamentablemente tuvo que marcharse sin más, pues ya estaba perdida. Fue entonces cuando Bolívar le escribe la carta a Miranda, excusándose y recalcando de que no puede verle la cara de la vergüenza. Entonces, en paralelo a ello tenemos a un Francisco de Miranda que denota la caída de la plaza de Puerto Cabello, bajo el comando de Simón Bolívar, denota también una fuerte rebelión de los esclavos de Barlovento, así como también aprecia el creciente número de los ejércitos españoles que le estaban atacando, y es que teníamos a Monteverde atacando desde Valencia y a Llanes atacando desde Calabozo. Francisco de Miranda prácticamente consideraba que era imposible resistir, sobre todo también por la poca formación que tenían los ejércitos de Venezuela, es decir, los patriotas. Así que tras esto, Francisco de Miranda, temiendo una derrota brutal y desesperado por todo lo que estaba ocurriendo, en correspondencia con las facultades otorgadas de dictador, pues simplemente se dedica a firmar la capitulación del ejército patriota, aquel 25 de julio de 1812 en la ciudad de San Mateo. Fue aquí donde comenzó un punto de inflexión bastante fuerte, y es que Francisco de Miranda para la época estaba incluso planificando irse del país al extranjero y reorganizarse para retomar la lucha por la independencia poco tiempo después. Es de aclarar que para ese momento, una fragata inglesa incluso lo estaba esperando, pues era un amigo de Miranda. Sin embargo, Francisco de Miranda decidió pasar esa última noche en La Guaira y le dijo a su secretario francés que guardara todos sus baúles en el barco donde tenía todos los libros. Las personas, cuando vieron a los hombres de Miranda guardando y llevando cajas hacia el barco, pues rumoraron de que Francisco de Miranda se estaba escapando con el tesoro de la república. Obviamente que todo esto era mentira, pues solamente eran libros y objetos personales, sin embargo, el rumor corrió como la espuma. Y es que tras darse a conocer la noticia de la capitulación de Miranda, varias personalidades, entre ellos Bolívar, Sublec, Miguel Peña, Manuel de Casas y otros hombres y soldados, llegaron a La Guaira. En este marco ya es bien conocido uno de los peores errores que tuvo Francisco de Miranda, y es no comunicarle al ejército o a las tropas patriotas los acuerdos de la capitulación y su traslado forzoso al puerto de La Guaira, del cual varias figuras que eran enemigos políticos venezolanos de Miranda, se aprovecharon para acusar de que Miranda se quería escapar, de que era un traidor, de que se estaba robando las arcas de la nación y muchas otras cosas más. En este contexto tenemos a muchas personalidades, incluyendo a Bolívar, quienes se encontraban exaltados y muy furiosos, y también en este caso particular, Simón Bolívar fue utilizado incluso como chivo expiatorio aquella madrugada del 31 de julio de 1812, cometiendo el error de pensar de que realmente se estaba cobrando una traición a la patria, creyendo todo lo que le estaban diciendo los politiqueros, o mejor dicho, los enemigos de Miranda. Fue entonces, en la madrugada del 30 de julio de 1812, cuando varias figuras y soldados llegaron al recinto donde Miranda estaba durmiendo. Allí, los hombres le dijeron que él no podía irse, y que debía quedarse para ser garante de que los españoles respetaran la capitulación y todos los acuerdos, y además de que él debía seguir luchando por la causa y demás cosas. Se dice además que para el momento incluso Bolívar había pensado en mandar a fusilar a Miranda por su acto de traición a la patria, pero consideró varios consejos que le estaban recibiendo otras personalidades, y básicamente esa idea se le disipó. Pero esa misma noche apresaron a Miranda, un grupo de militares y civiles, entre los cuales estaba Bolívar y Miguel Peña. Bolívar básicamente tenía en mente la aspiración de desconocer la capitulación y proseguir con la lucha como si nada fuese pasado. Sin embargo, lamentablemente no pudo ser posible, y es que otros intereses estaban en juego, y Bolívar no lo supo sino hasta poco tiempo después. Y es que la historia nos hizo saber de que Simón Bolívar solamente fue utilizado como parte del plan de Manuel María de las Casas, comandante del puerto de La Guaira, y también por parte de Miguel Peña, el gobernador de La Guaira, quienes tenían intenciones de entregar a Miranda a la corona española. Asimismo, Francisco de Miranda fue encarcelado bajo el mando del coronel María de las Casas, comandante militar del puerto, quien en secreto ya se quería pasar al bando español. Fue después de la madrugada, cuando los españoles llegaron a La Guaira, cuando Manuel de las Casas les dio la bienvenida como si fuesen sus mejores amigos, y les dijo que tenía detenido a Miranda, con la esperanza de él poder salvarse, y entregarle entonces a aquel generalísimo a Domingo de Monteverde, junto con los demás refugiados que no habían conseguido zarpar. Este sí fue el verdadero traidor. Como un dato curioso, en la historia muchas personas mencionan de que Bolívar supuestamente se puso de acuerdo con los realistas para entregarle a Miranda, y que los realistas le otorgasen un pasaporte y le perdonasen la vida. Pero es de aclarar que esto es totalmente falso. Incluso Simón Bolívar desconocía de la traición de Manuel María de las Casas, y se dirigió entonces a Caracas, pues Bolívar pensaba de que Miranda iba a ser detenido y que se iba a quedar en Venezuela. Y es que para la fecha, Bolívar creía de verdad de que él estaba actuando de buena fe, e incluso aspiraba a que a Miranda no le pasase mayor cosa. Como un dato curioso, Bolívar no fue detenido por los españoles. A pesar de ser enemigo directo de los realistas, incluso Bolívar logró salir poco tiempo de la capital. Pero, ¿cómo fue esto posible? Pues se dice, según algunos rumores en la historia, de que Bolívar logró salir porque obtuvo satisfecho el pasaporte de Monteverde. Pero esto también es falso. Es más, Bolívar había rechazado ese pasaporte de Monteverde cuando lo había felicitado por entregarle a Miranda. Y es que Monteverde, con el mayor descaro del mundo, le dio un pasaporte a Bolívar y lo felicitó por, entre comillas, entregarle a Miranda. Bolívar, contrariando la actitud de Monteverde, alegó de que lo hizo por considerar esa actitud de Miranda como la de un traidor. Y además, para garantizar los términos de la capitulación. Y que no estaba haciendo esto para obtener el pasaporte. Monteverde se molestó de inmediato y ordenó la cancelación de dicho documento. Y además, ordenó arrestar a Bolívar. Afortunadamente, tuvo que intervenir de inmediato el intermediario Don Francisco Iturbe, un adinerado prorealista caraqueño y un gran amigo de la familia Bolívar, quien mediaba en la negociación. Le dijo a Monteverde que su representado era simplemente un joven loco cara dura. Pues, efectivamente, eso era Bolívar. Y que le perdonase ese comportamiento inesperado. Monteverde, furioso, le entregó el pasaporte a Bolívar y le ordenó que saliese exiliado al exterior para el día siguiente ir a Curacao. Efectivamente, Bolívar no fue que quiso salir del país y lo dejaron. Si no, simplemente gracias a sus amistades, logró salir y de paso exiliado. Así que bueno, amigos míos, en resumidas cuentas, Simón Bolívar nunca traicionó a Francisco de Miranda y Francisco de Miranda tampoco traicionó a Simón Bolívar. Es esta toda la historia en torno a esta pregunta. Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué habrías hecho en la situación de Bolívar o de Miranda? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete a Aguacate te cuenta para más.